¡Pero que la voy a entrar! ¡Pero que la voy a entrar! ¡Pero que la voy a entrar! Una pelea de p...p para la cámara. ¿Qué pasa ahí? Espera que la paramos dos veces. Todas las posiciones de que vas tirando, el Teto y José Luis están fallando. Aquí no fallamos nunca ni en básquet, puñeta. Vamos a sacar aquí un par de highlights, no tengo nadie que me grabe, así que estoy en la mala, me la voy a tirar ahí yo, voy a ponerlo ahí estático el video a ver cuánto piquitipubu tupacata le mete a esta gente. Ah, yo creo que vamos a darle jueguitos para 32 y para 24, así que estoy diciendo antes, la va a zoomar del logo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A few moments later...